¡Oh, oh! 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 Pero si ha pasado el tiempo ya hay solución Estaban advertidos de la condenación Y yo de corazón Le busqué, le busqué, le busqué ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Te busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Me busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Me busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Aleluya 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 Me busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Me busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Aleluya 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Él está ahí ¡Vamos! Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret Le busqué y le encontré a mi Jesús de Nazaret ¡Vamos! 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 ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey! ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey, ey!